¿Qué es la utilización del Big Data? La utilización del Big Data representa un cambio de paradigma absoluto, pero también significa que los empleados de la administración pública tienen que entender que no pueden seguir haciendo lo mismo una y otra vez y esperar un resultado distinto. Big Data nos da herramientas nuevas y nos invita a reflexionar sobre el tipo de formación que vamos a necesitar como funcionarios públicos en el futuro, que es muy distinta a la actual. El ciudadano a pie probablemente no entienda bien lo que es el Big Data, pero sí entiende qué significa que una administración pública lo entienda y lo escuche. Y esa es la clave para entender el Big Data, que nosotros dentro de la administración pública tenemos que cambiar nuestra mentalidad, tenemos que pensar en cómo la tecnología nos permite ser más efectivos y hacer más con menos.